Elia, oye. Elia, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Déjame, por favor. Solo quería saber si necesitas algo. Pobrecito. Él solo quería ayudarme y yo en vez de darle las gracias le digo que es un egocéntrico. ¿Pero quién? Jorge. Tía, no pasa nada. Todo el mundo puede tener un mal día. Ya, pero es que ya llevo muchos malos días, Carla. Bueno, pues mira, pues a mí me puedes tratar mal o puedes insultarme si quieres porque yo lo aguanto todo, ¿eh? Yo me pongo en modo saco de boxeo y te juro que lo aguanto todo. Prueba, ya verás. Venga. Eres una payasa. ¿Payasa? ¿Este es el insulto que has decidido usar? Yo me esperaba algo mucho más grave o mejor, ¿por qué no me pegas? Claro que sí, pégame. ¿Pero qué dices? Que sí, que cuando yo estoy de mala leche le meto al saco de boxeo y te juro que me quedo como nueva. Ya verás, prueba. Prueba, ya verás. No, méteme un puñetazo. Estás fatal, Carla. Mira, si así consigo hacerte sonreír y que te olvides de tus problemas, pues yo soy capaz de aguantar un puñetazo o lo que sea. En serio, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Es una historia muy aburrida, de verdad. Bueno, pues abúrreme. Mira, básicamente, que gracias a Adela he perdido una buena proveedora. Lo siento mucho. Si es que yo sí que soy como un saco de boxeo. Me dan por todas partes. Ahora que el puesto empezaba a funcionar. Mira, Celia, si sois amigas lo vais a arreglar. Si no lo sois, pues vas a encontrar a otro proveedor. Ya verás, si es que este mundo ahora mismo está repleto de productos ecológicos. Sí, ya lo sé. Además, Jorge justo me estaba hablando de uno, pero ¿qué he hecho yo? Andarle a la mierda. ¿Por qué? Porque soy un desastre. Creo que he tocado fondo, sinceramente. Celia, tu marido murió. Te quedaste sola con un niño, con Asperger. Y lo soportaste. Y no vas a soportar esto, que es una tontería. Es que hay algo que... que no te he contado y que es bastante grave. Ay, no hay nada que sea suficientemente grave como para que te machaques así. Eres una buena persona, en serio. Una buena madre, quédate con eso. Y dale con las chirimoyas. Que no quiero chirimoyas. ¿A cuánto tienes el aguacate? ¿Cuánto? ¿Pero tú eres tonto o eres tonto? Cuelga. Oye, escúchame una cosa. O nos ponemos de acuerdo con los precios o me busco otro proveedor de frutas, ¿eh? Y tú lo sabes, ¿eh? ¡Cuelgues! Mira, te llamo... No, te llamo no. Me llamas tú esta tarde y me dices los precios, ¿de acuerdo? Adiós. ¿Qué quieres? Tú no te cansas nunca de amenazar y manipular. Así funciona esto, hijo. Si un proveedor te falla, o te pones serio con él, o te toma por el pito un sereno. No estoy hablando del proveedor. Me da igual a cuánto te deje los aguacates o lo que fuera que estuvieras discutiendo. Que te estoy hablando de mí. Ya sé por qué me diste ese dinero. Para fastidiar a mamá. ¿Y qué más te ha contado ahora? La verdad, que aunque se te llenó la boca diciéndome que lo hacías porque... Y es demostrarme lo mucho que te importo. Que, por cierto, te quedó muy bonito. Lo de darme ese dinero era solo para que ella no te denunciara. ¿Tú sabías que tu madre no solo me va a denunciar a mí, sino que también va a denunciar al abuelo? Y a ella misma. Porque ella ha firmado muchos papeles que le implican. ¿Tú sabías eso? Claro. Me metes a mí en el doble, ¿no? ¿Eh? Todo el mundo al talego. Venga, claro que sí. A lo mejor nos hacen descuento a familias numerosas. Mira, tu madre está desquiciada. Pero no tanto como para no darse cuenta que si nos denuncia a todos, también te denuncia a ti y acabas en la cárcel. ¿Eh? Solo estoy intentando protegernos. Y a ella también. Pero ¿cómo puedes tener el tanto morro? El único que estás haciendo es salvarte el culo a ti. ¿Te ha importado una mierda colocarme un dinero ilegal? Mira, niño. Conmigo no te hagas el tonto, ¿eh? Que tú sabes perfectamente la procedencia de ese dinero y sabes que en Andorra lo que hay es un paraíso fiscal. Lo que pasa es que te conviene mirar para otro lado cuando te interese, igual que tu madre. ¿Y ahora vienes a pedirme explicaciones? Lo que no sabía es que lo hacías para cubrirte. Me das asco. Te doy asco, ¿verdad? Tanto como para renunciar al dinero que te estamos ofreciendo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si ese dinero tampoco lo puedo tocar sin tu firma. Estoy harto. De verdad no aprendo, ¿eh? No pienso seguir trabajando para ti. Eres demasiado ambicioso para renunciar a todo el dinero que te ofrecemos Ortuño y yo. ¿De verdad te crees que os vais a salir con la vuestra? ¿En serio? Niño, que si no es por mí Javier os hubiera pillado. Os van a descubrir tarde o temprano y vuestro plan se va a ir a la mierda. Pues por la cuenta que nos trae, mejor que no sea así. ¿Por qué? Por nuestro bien, niño. Por nuestro bien. Habla por ti. Se puede engañar a alguien alguna vez, pero no se puede engañar a todo el mundo siempre. Y cuando te descubran, no pienso estar allí. ¿Te acuerdas cuando te dije que entre Adela y yo no había ningún problema? Te mentí. No nos soportamos. ¿Y sabes por qué? Por Elías. Me he acostado con él. Pero no una vez, sino muchas veces. De hecho, he tenido una aventura con el marido de la que se supone que es mi mejor amiga. Adela lo sabe. Sí, se enteró antes de que yo se lo dijera. Y me está haciendo la vida imposible. Bueno, me pegó un tortazo. Guau. ¿Ves cómo soy un saco de boxeo? Pero literal. Le pasa como a ti, que le gusta repartir. De verdad, no es solo por el tortazo. Es que... Habla mal de mí por todas partes. Está intentando hundirme el negocio. Me denunció al ayuntamiento. Y ojo. Sé que me lo merezco. No, vale, ya. Además, tú con Elías ya no... No, 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 no. Lo que pasa es que tengo miedo de que David se entere. Mira, no te preocupes por eso. Dudo mucho que ahora Adela se ponga a decir por el mercado que su marido se había liado con otra. Es demasiado orgullosa para eso. Eso sí. Gracias. Ay, gracias cariño. Nada. ¿Cómo estás? Ahí anda. Me he aprovechado que no está papá para hacerte un puré. Pero tu padre no ha dejado hecho. ¿Has mirado en la nevera? Este te va a sentar estupendamente. ¿Te apetece? Bueno, vamos a ver si me sienta bien. Está buenísimo. Claro, es la receta de la abuela. ¿Y tú no comes? No, ya he pillado algo en el bar. Oye, ¿has hablado ya con Jonathan? No sé si me estará evitando, pero vamos, ni me lo he cruzado. Llevo dándole vueltas a la cabeza todo el día, mamá. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Pues que creo que pienso que lo de Luis fue tan intenso que ahora lo que me pasa es que echo de menos estar con alguien. Ya. Y como Jonathan es el primero que se ha cruzado, te has hecho un lío, ¿no? Sí. No sé, creo que estoy confundiendo lo que le quiero como amigo con algo más. No sé. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado, de verdad? A veces no sé si prefiero estar sola o con una pareja estable. Yo creo que mejor estar sola que mal acompañada, ¿no? Pues sí. Oye, cielo, ¿me puedes acercar el antibiótico que está en esa mesita? Sí. Gracias. ¿Mamá? Germán, no tenía que haberte dicho lo de Andorra. Sigues triste por eso, ¿verdad? ¿Tú qué crees? ¿Ya has pensado lo que vas a hacer? Sí, ya lo he hecho. Le he dicho a papá lo que pienso de él. Que es un rastrero por haberme usado contra ti. Si es que... Soy un pardillo. Yo no sé cómo me he dejado liar así. Yo siempre había estado orgulloso de ser un de la Cruz. Y... Y ahora resulta que mi padre y mi abuelo son unos sinvergüenzas. Eh, lo importante es que tú no eres como ellos. Ya. Pues eso más lo que decías esta mañana. Esta mañana no he sido justo contigo, Germán. Pero tú no tienes por qué acabar como tu padre y como tu abuelo. Si no te gusta lo que te rodea, puedes elegir la vida que quieres tener. Puedes quedarte aquí, seguir estudiando, luchar por tu sueño. O puedes irte afuera y buscar un futuro en otro sitio. ¿Qué quieres? ¿Que me quite de en medio? No, Germán. Solo te estoy diciendo que eres muy joven para lamentarte por tu vida. Tu vida está por llegar. Mercado, el puesto, la empresa de transportes, no lo son todo. Y tú eres listo. Puedes conseguir lo que te propongas. Y tú, mamá. Y tú. Este consejo vale para ti también. No, Germán. Yo ya no tengo tu edad. Y mi vida está ligada a este mercado, a este barrio. Pero tú puedes empezar desde cero y ser feliz. Así que ve a por ello. Gracias. ¿Por qué? Por el consejo. Ah. Gracias. Hombre, tener a alguien a tu lado que te entienda también está bien. Pues sí. Lo que pasa es que tampoco es fácil encontrar a alguien así. Oye, ¿quieres que nos riamos un poco? ¿Por qué no buscamos tíos por internet? ¿Qué dices? Pero con las aplicaciones esas que usáis para ligar, tú estás loca. Ay, ¿por qué no, mamá? No sé. Ahora todo el mundo las usa. Es una nueva manera de conocer gente. Bueno, sí. Pero también te puedes encontrar con gente muy rara, ¿no? Pues eso de la risa nos las echamos seguro. Pero tú te estás oyendo. Ay, mamá, yo que sí, voy. Me tomo un café y si no me gusta, pues chao. ¿Y no te da corte? Bueno, a ver, un poquillo sí. No sé, ¿tú lo harías? ¿O lo habrías hecho en tus años mozos? Ay, no sé. Yo creo que sí. Es que eres una moderna tú. Venga, va, que me descargo la aplicación y me hago un perfil. Pero ya, te la vas a descargar ya, ¿no? Ya. Esto va así de rápido, muy bien. Oye, y no sé, ¿y si te encuentras con un tipo de estos muermos que se pasa la vida hablando de fútbol y de coches? Bueno, pues a por otro ya está. ¿Por qué me ha llamado mi contacto del ayuntamiento para decirme que Ingrid ya tiene la licencia del restaurante? ¿Hay más cosas que has hecho a mis espaldas? Te iba a llamar ahora para contártelo. Javier se nos ha adelantado, ha ido en personal al ayuntamiento. Supongo que él también tiene sus contactos. ¿Y tú qué has hecho mientras tanto? ¿Hablar con Velasco? A ver si conseguías un porcentaje mejor en el negocio. Bueno, te pido disculpas por las formas. Pero ahora mejor nos centramos en este problema. Que si no, no va a haber ni comisión, ni ático, ni nada. ¿Estamos? Que tenga la licencia no quiere decir que Ingrid vaya a poder abrir su restaurante en el mercado. ¿Ah no, Elías? Gracias a Germán. Javier ha convencido a Ingrid para que contrate a Quiñón. ¿Te enteras quién es? Así que yo creo que es el momento de que llames a tus contactos en prensa y que cuenten que hay una empresa que no cumple los mínimos requisitos de seguridad que está poniendo en peligro tanto a comerciantes como a clientes. Me gusta. Así Javier quedará como el culo, como gerente, delante de todo el mercado por haber contratado a esa empresa. A ver si ahora a Ingrid le siguen quedando ganas de abrir su restaurante en el mercado o de trabajar con Javier. Y cuando descubran que el tejado está hecho una mierda, tendrán que contratar a otra empresa para que lo arregle. Ya. Pero es que no hay dinero para eso. No lo hay. Y te pido por favor que le digas a tus contactos en prensa que cuando escriban el artículo mencionen a Elías de la Cruz, con nombre y apellidos, Elías de la Cruz, presidente de la Asociación de Comerciantes, como único responsable de esto. A Javier, que ni lo nombre. Pero no entiendo por qué no quieres que se coma el marrón. Se lo va a comer igual. Todo el mundo sabe que es Javier el que está detrás de la contratación de esa empresa. Y también todo el mundo sabe que serás tú el que esté detrás de la publicación de ese artículo. Cuanto menos nos relacionen, mejor para los dos. Está bien. Voy a llamar a mis contactos en prensa. Mañana mismo saldrá el reportaje. Muy bien. Una copita, ¿eh? Venga. ¿Te importa ese mesiento? Pues mira, entre revisar el apasionante mundo de las cuentas del mercado y charlar un rato con mi chico, no sé con qué quedarme. ¿De esa cara? ¿Has discutido otra vez con tu padre? Sí. Todo esto del divorcio me está matando. Intento que no me salpique, pero es que es imposible. Antes me lo he encontrado y me ha dicho que no te iban a meter en medio. Pues ya lo he hecho. ¿Qué ha pasado? Da igual. Es que no me apetece mucho hablar de esto. Ya te lo contaré. Me imagino que te será difícil no tomar partido, ¿no? Cuando mis padres se divorciaron yo me puse a muerte del lado de mi madre. Como era él el que la había engañado. Ya, yo también estoy a muerte con mi madre. Porque es la que sale perdiendo, porque es la que no ha hecho nada y la que está siendo más comprensiva. Bueno, conociendo a tu padre tampoco hay que pedir mucho. Es broma. Cuéntame, ¿qué pasa? Es que antes he estado hablando con ella y me ha dejado un bastante hecho polvo, porque me ha dicho que tendría que alejarme de mi padre y de mi abuelo. Y la cosa es que tengo unas ganas de pillar una maleta e irme lejos de aquí. ¿Solo o acompañado? Contigo. Lo que pasa es que no sé si iba a ser la mejor compañía. Seguro que sí. Además tengo el plan y el sitio perfecto. ¿Conoces esta Cadevares? No. Esta es La Coruña. Es el punto más al norte de la península. Yo solía ver a Nera allí y es precioso. Está lleno de acantilados y de aves migratorias. Para mí tiene una energía súper especial. ¿Se nota? Cuando era gerente de hoteles, hace ya un siglo, fantaseaba con montar mi propio hotelito allí. ¿Y no lo has intentado nunca? Alguien más listo que yo y con mucho más dinero se me adelantó y puso el hotel justo en mi sitio favorito, en el faro. ¿Me acompañas? Tengo que volver al trabajo. Pues a mí, si es como lo has contado, no me importaría nada vivir allí. Tú, pero si tú eres más de ciudad que los semáforos. Te aburrirías hasta el segundo día, hombre. Yo creo que todo tiene su momento y... Y mi momento ahora es lejos de Madrid. Lejos del estrés, lejos del follón de mi familia. Ojalá pudiéramos ir a vivir allí y montar ese telito que le haga competencia al que hay ahora porque se iban a cagar. Es un sueño muy caro, pero si me toca la lotería no lo descarto. ¿Cuándo vas a quedar con Velasco? Habrá que informarle de esto, ¿no? Como digo yo, que tendremos que decirle lo que estamos haciendo. No hay prisa. Ginés, ¿por qué te asociaste con Velasco? Supongo que tendrías otras opciones. Bueno, hubo un tiempo en el que nos necesitábamos mutuamente. Pero eso ya es pasado. Con Velasco es difícil romper la baraja. Y si quieres hacerlo, bueno, te arriesgas a acabar con los pies por delante. Soy yo, me parece a mí, que tú quieres a Velasco fuera de nuestro pequeño negocio. Mira, Elías, yo sé perfectamente cómo se las gasta Velasco. Lo sé todo sobre él. Conozco sus negocios de blanqueo de dinero, sus cadáveres en el armario, incluido el que apareció en aquel edificio de oficinas. Pero mira, ya está. Cuanto menos sepas, mejor para ti. Supongo que con lo que has oído, pues entenderás por qué lo quiero fuera de la ecuación del mercado. ¿Y cómo piensas hacerlo? Porque si yo estoy en esta sociedad es gracias a Velasco, así que no voy a hacer nada contra él. Elías, supongo que eres consciente de que Velasco te ha hecho un favor, dejándote entrar en este negocio. Bueno, pues habrá un día en el que Velasco se querrá cobrar ese favor. Y si no puedes pagarlo, preferirás estar conmigo antes que con alguien tan loco como él. Porque yo te digo que hay líneas que yo jamás cruzaría. Hola, Paolo. Hola, David. Te quería preguntar una cosa. Dime. ¿Estás enfadado? No. ¿Por qué? ¿Debería? No. Entonces es que no has leído nada. Y si te lo cuento te vas a enfadar, así que mejor nada. Adiós. No, no, no. Espera, espera, David. ¿Quieres hablar claro, por favor? ¿Qué tenía que haber leído? La reseña que han puesto de tu restaurante en Internet. La reseña. ¿Qué reseña? No he leído nada. Ya, pues si lo hubieras leído no estarías tan contento. Aunque creo que ya no lo estás. El peor restaurante italiano de Madrid. Me pedí un ristretto que de ristretto solo tenía el nombre y no me lo pude terminar. De los cannoli tampoco puedo decir nada bueno. Insípidos y escasos de chocolate. Cuando pedí la hoja de reclamaciones me invitaron a irme. Una vergüenza de sitio. Maite. ¿No te ha gustado, no? Sí, sí. Me ha gustado mucho. Y ahora le voy a decir cuatro cositas a la maiteista. Sin vergüenza. Es evidente que los únicos cannoli que has probado en tu vida son los que has comprado en la sección de congelados de algún supermercado de tercera. ¿Estás seguro de que es buena idea enfrentarte a una clienta? ¿No se supone que el cliente siempre tiene la razón? Sí, sí. Y ahora se va a enterar de toda la razón que tiene. En cuanto a mis cannoli es evidente que la miel no está hecha para la boca de un asno como tú. Era así, ¿no? El dicho. No sé si era asno o cerdo pero se entiende igual. Exacto. Bueno, chicos. ¿Quién me pone un apropiuto para llevar? Hola, Jorge. Dame un momento, por favor. ¿En qué andáis? Está insultando a una clienta. ¿Cómo? Dame un segundo, por favor. Corte. Espera, espera, espera. ¡Eh, eh! ¿Qué? Pablo, tú no puedes poner esto en la web. No puedes entrar a trapo así con una clienta. Borrar. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. Hala, listo. Gracias, David. ¿Qué? Espera, espera. Vengo, son de paz. Entiendo que estés enfadada. O dolida, o las dos cosas. Y quiero pedirte perdón. Jesús, ¿tú te vas a pasar la vida disculpándote por lo que hace tu hijo? Esto no tiene nada que ver con Elías. ¿No vienes por lo de Germán? No sé de qué me hablas. Elías ha metido a Germán en la cuenta de Andorra, la del medio millón de euros, para asegurarse de que no le denuncie. Porque si lo hago, también denuncie a mi hijo. No lo sabía. Pero si te sirve de consuelo, a mí también me la jugó. Sí, ya lo sé. Elías solamente le importa a él mismo. Es un egoísta nato. Ahora te voy a decir una cosa. Ha tenido a quien parecerse. Mira, no he venido a discutir. Quiero pedirte perdón por todo lo que te he ocultado. No, Jesús. No me valen las disculpas. Lo he hecho, hecho está y ya no se puede cambiar. Algunas cosas, sí. He vendido el descapotable y le he dado el dinero a recarte. Pues mira, qué bien. Me alegro muchísimo de que le hayáis devuelto lo que teníais que haberle dado hace años. Pero claro, lo del coche solamente es una pequeña parte, ¿no? Eso sí, tú te limpias la conciencia y aquí todo el mundo tan contento. Qué triste es que los de la cruz siempre penséis que se soluciona todo con dinero. Lo dices porque te ofrecí dinero para que no nos denunciases. Lo digo por todo, Jesús. Perdona si te ofendí. Siempre te he considerado de la familia. Todavía se me cae el alma a los pies cuando voy a tu casa y no te veo allí. Porque para mí eres como mi hija. Eres igual que Elías. Igual de manipulador, de tramposo y de pesetero. Te has pasado la vida haciendo lo que te daba la gana. Sin importarte el daño ni a quién se lo hacías. Y ahora que estás mayor y pierdes fuelle, crees que pidiendo perdón se soluciona todo, ¿no? Pues no, Jesús. No. Ya veo que no voy a conseguir nada. Solo espero que algún día recuerdes con cariño todos estos años que has formado parte de mi familia. Porque también hubo cosas buenas, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Todo lo de recarte, ¿verdad? Tu padre y yo tenemos una relación de confianza y nos lo contamos todos, ¿sí? Ah, muy bien. Muy bonito. Me parece perfecto. Pero mira, te voy a decir las cosas muy claras. A partir de ahora, por favor, muérdete la lengua. que una cosa es que mi padre te cuente sus problemas y otra muy distinta es que tú te creas con derecho a opinar y a condicionar. ¿Y esto a qué viene ahora? A que no soy tonto. Y sé que detrás de la decisión de mi padre de devolver el dinero estás tú. Yo como su pareja le di mi opinión pero la última palabra la tuvo él. Hombre, faltaría más. Tu padre tiene demasiada personalidad para dejarse mangonear por nadie. Mi padre está mayor así que te pido por favor que no te metas donde no te llaman. Y yo te dije que pensaba seguir opinando lo que me viniera en gana. Tú estás muy acostumbrado a que se haga lo que tú dices, ¿verdad? Pues yo no pienso bailarte el agua. Que no te enteras, Valeria. Que no te enteras. Que no es por mí. Que es por mi padre. Con esto es recarte, por ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si a él le da por decirnos que encima nosotros también tenemos que devolver nuestra parte de la... ¿De la estafa? ¿Esa es la palabra que estabas buscando? Tu padre no está muy orgulloso de muchas cosas que ha hecho. Pero se está convirtiendo en un hombre más justo. Y más vulnerable. Los hombres sois vulnerables cuando tenéis muchas cosas que perder. No me parece mal. Debe ser que tú has perdido demasiado. Y ahora, si no te importa, tengo que trabajar. ¿Qué te quieres? ¿Quedar sin clientes? ¿Es eso? Es que estoy muy quemado, Jorge. Pues si estás muy quemado, cuentas hasta cien, respiras sondo y esperas a que se te pase. No puedes poner en peligro tu negocio, Paolo. Mira, esta pizzería es la única fuente de ingresos que tienes. Y con Andrea estudiando fuera vas a necesitar el dinero más de lo que crees. Ya, me he pasado. No sé. Pero es que eso de Cristina, yo intento llevarlo lo mejor que puedo, pero a veces me supeía. Es normal que estés afectado. El palo ha sido muy gordo y está muy reciente. Pero no lo puedes parar con los clientes. Ya. Bueno, a ver, estamos a tiempo de solucionarlo. Vas a escribir a esa clienta, la vas a invitar a cenar y con la mejor de tus sonrisas le pides disculpas. Escribe. ¿Tú crees? Yo creo. A ver. Maite. Ey, ey, ey. Estimada Maite, te pido perdón por el malentendido de esta mañana. me gustaría verte para disculparme en persona. Algo así. Algo así. Enviar. Paolo. ¿Click? ¿Ya está? ¿Ya? Seguro que no sirve de nada. Esta me va a freír como los aspárragos. Bueno, mejor eso que estar en una guerra con una clienta. Créeme, sé de lo que hablo. 291, 115, 98, ¿sigue? 98, 231. Sí, pues parece que están bien. Oye, ¿habéis visto el cargador de la tablet? Sí. ¿Esas risas? Cosas nuestras. Toma. Me alegro que Rosa esté de mejor humor, ¿no? Eso significa que está mejor. Va a ratos. ¿Te parece si le damos una vuelta a la presentación de mañana? Bueno, si tú crees que hace falta. No, la verdad que no. Ha quedado muy bien. Al cliente le va a encantar. Y tengo que reconocer que tu idea para el claim ha sido fantástica. ¿Sabes? Se nota que últimamente estás más centrada. Si sigues así, no creo que tenga ningún problema para que te hagan un contrato fijo. Por lo que a mí respeta, tendrás las mejores referencias. Bueno, a ver, tengo de quién aprender. Pero no te vayas a relajar, ¿eh? Sigue así y que vas por buen camino. Tú ya sabes que para mí lo más importante es el trabajo. Pues bueno, yo creo que por hoy hemos terminado. Puedes irte si quieres. Voy a hacer un backup en mi disco duro y mando el dosier a la oficina. ¿Sí? ¿No crees que sería mejor llevárselo mañana a la oficina al director y que lo viese en persona? Estaría muy bien. Pero estando Rosa como está, prefiero mandarlo y quedarme con ella. Si tienen alguna duda o quieren hablar conmigo, pues que me llamen. Bueno, a ver, yo creo que es mejor llevárselo, ¿no? Por si no lo entienden bien, poder explicárselo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que te diga que lo presentes tú? ¿Que te pongas la medallita delante del jefe? No, pues claro que no, no ha hecho para nada. A ver, es que no, no sé si decirte esto porque a mí no, no me gusta hacer mucho caso a los chismes de oficina, pero, pero he oído cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Cotilleos. ¿No? Que, que si haces un poco lo que quieres, que si pasas muy poquito por ahí. ¿En serio? ¿Perdona, quién ha dicho eso? Nadie, la gente en general. Yo alucino. Pero si decían que les parecía bien lo del teletrabajo. Hasta me dijeron que me mandaban ayuda cuando viniste tú. Ya, pero ya lo sabes, que la gente es una envidiosa. Y que somos muy catetos, porque esto en otros países es normal. Pero en España los jefes si no te ven ocho horas con la nariz metida en el teclado, se creen que estás en la calle, te cachondeo. Bueno, eso, y que yo creo que no se pensaban que la enfermedad de Rosa iba a durar tanto tiempo. Dime la verdad. ¿Quién ha dicho eso? ¿El jefe? No, no. Unos de contabilidad que no sé ni cómo se llaman. Joder, macho, de verdad no tendría que haberte dicho esto. No, que va, lo has hecho bien. Y tienes razón, es mejor ir mañana en persona y que nos vea el jefe. Te veo allí a primera hora, ¿vale? Vale. Hasta mañana. Hasta mañana. Tres concursantes cada día compiten con muchas ganas con ilusión. Sí, y los fines de semana. Ya he tenido bastante por hoy, así que si te has sentado ahí con la intención de seguir discutiendo, conmigo lo cuentas, ¿eh? Joan. No, no quiero discutir. Quiero negociar. ¿Qué pasa? Que te has dado cuenta que sirviendo copas en un bar no tienes ni para compartir piso, ¿verdad? No te flipes que los dos sabemos que me necesitas. Los dos, no, lo sabrás tú. Ortuño y yo nos bastamos para acabar con el mercado. ¿Ah, sí? ¿No hace falta que te recuerde que esta mañana he conseguido un permiso para el puesto de Ingrid? ¿No ves que si quiero puedo poneros las cosas muy difíciles? A lo mejor al principio no me necesitabais, ¿eh? Pero ahora sé demasiadas cosas. ¿Qué pasaría si le contara a todo el mundo lo que estás haciendo con Ortuño? No te atreverías. Tienes mucho que perder. Me da igual el dinero, papá. Si no estoy hablando de dinero, hijo. Javier me perdonaría si os delato y le demuestro que estoy arrepentido. En cambio a ti no te iba a perdonar nadie. Serías un apestado aquí, en el mercado y fuera de él. Piénsalo. Podrías perderlo todo. Hasta el apoyo de Ortuño. ¿Qué quieres? Esta es mi propuesta. Voy a seguir ayudándote a boicotear el mercado. Seguiré apoyándote. A ti y a Ortuño. Nos voy a delatar, por supuesto. A cambio quiero mi parte de beneficios cuando se venda el mercado. Y acceso inmediato y sin necesidad de tu firma al dinero de Andorra. ¿Y tú para qué quieres tanto dinero? Tengo planes con Javier. ¿Con Javier? ¿Le vas a poner un pisito? Sí que te da fuerte, ¿eh? Sí. Me da muy fuerte, así. Y no quiero que nadie se cargue nuestra relación, así que ahí va otra condición. Javier es una línea roja. No vamos a hacer nada que le perjudique. Estas son mis condiciones. El dinero y Javier. ¿Hay trato? Dame el mando. Anda. ¿Qué? 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 Oye, no. ¿Esto qué es? ¿Te ha entrado un mensaje? No, te ha entrado un mensaje. ¿Qué hace? Ay, mira, es Alex. El de antes. Pensaba que no me iba a contestar. Pero este ya lo hemos visto, ¿no? Sí, sí, mira, dice... Aficionado a viajar y al senderismo. Ya. Periodista. 1,92. Guau. ¿Qué hago? ¿Le hablo? Pero está en línea, ¿no? Ya, pero es que no es un poco ridículo esto, mamá. ¿Qué va a ser ridículo, cariño? Tienes que intentarlo. Ay, mira. Que dice que quedemos mañana a tomar unas cervezas en la terraza o la vide. Antes de comer, que después él no puede, que viaja. Esto es así, ¿no? O sea, ya. Aquí te pillo, aquí te mato y quedáis, ¿no? Pues sí. Muy bien. Bueno, mamá, quedo con él. Y si no me gusta, pues a por otro, ya está. Pero tú te estás escuchando. Que ahora va así la cosa, mamá. Bueno. Venga. Mira, te voy a decir una cosita. Eh, hija. Yo estoy muy orgullosa de haber mantenido mi matrimonio todos estos años. No te rías. Pero si tu padre no estuviera, yo no me quedaba con el primero que pasaba. Tú tienes que salir, experimentar, disfrutar. Es aquí, ¿verdad? Pues ya está. Pues nada, ya tengo una cita. Madre mía. Qué vergüenza. Hola. Traigo buenas noticias. He conseguido darle la vuelta a la tortilla. Ya. Mamá, ahora que estoy yo de subido, ¿no estás tú de bajonazo? Perdona. Venga, cuéntame por qué estás tan contento. A ver si me animo yo también. Bien. He estado pensando en lo que hablamos de que haga mi vida lejos del mercado. Bueno, más bien era lejos de la familia. Sí, hijo. No hace falta que te cortes. Hay vida más allá de los de la cruz. Vale. He estado hablando con Javier. ¿Sí? Y me ha contado una idea, pues que me ha gustado bastante. Javier trabajó de gerente en un hotel y su sueño es montar uno. Y he pensado que quizás en un tiempo podemos montar un hotelito en la playa juntos. ¿Con el dinero de tu padre? Sí. Ya no puedo arreglar las cosas, pero ese dinero sigue siendo mío, así que... Papá me dijo que el dinero de Andorra era para que yo tuviera un futuro mejor. Y mira, al final va a resultar que esa mentira va a ser verdad. Pienso coger ese dinero para pagar todo lo que nos ha hecho. Pues me parece estupendo. A ver, es una idea. Solo. Y tampoco he hablado con Javier aún. Pero bueno, si las cosas nos van bien y me van bien, pues me gustaría hacerlo antes del año que viene. Me alegro de que tengas planes y esperanzas para el futuro, de verdad. Mira, lo único que no es perfecto en este plan es que voy a estar lejos de ti. Oh. A ver. Es ley de vida que los hijos vuelen del nido y tomen sus propios caminos. Y para mí es importante teniarte cerca, pero es mucho más importante que seas feliz. ¿O que te crees? Que cuando salías hasta las tantas y volvías como volvías, yo no sufría. Mamá, te prometo que por muy lejos que esté, voy a estar pendiente de ti igual que tú lo has estado de mí toda mi vida. No voy a dejar que te pase nada malo. A ver, ¿no crees que ya soy lo suficientemente mayorcita como para cuidar de mí misma? No, no tanto. ¿Ah, no? No. Estás preciosa cuando sonríes. ¿Por qué estabas triste cuando ha llegado? Estaba pensando y dándole vueltas a la cabeza. ¿Sabes? Cuando me mira al espejo, no me gusta la persona que me ha convertido. Toda esta lucha con tu padre ha sacado lo peor de mí. El rencor, la maldad. Y ahora pierdo los papeles con cualquiera, incluso contigo. Natalia, si no se puede ser más buena que tú. Pues últimamente digo y hago muchas barbaridades. Y la última, a tu abuelo. ¿Habéis discutido? Le he dicho que él es el origen de todos los males. Por haber educado a Elías a su imagen y semejanza y convertirle en alguien sin escrúpulos. ¿No es verdad? Puede ser. Pero no he sido justa. Vamos a ver, hijo. Yo no soy tonta. Y ya sabía que tu padre y tu abuelo tenían sus chanchullos. Tanto dentro de la familia como en los negocios. Pero yo miraba para otro lado, me hacía la loca. Y nunca he preguntado de dónde venía tantísimo dinero. Ya, bueno, pero es que aunque lo hubieras preguntado, no te lo hubieran contado. Ya, pero yo he vivido muy bien a costa de esos chanchullos. Y no tenía que haberse lo echado en cara. Me he pasado a siete pueblos. Bueno, mamá, no te rayes. Te digo lo mismo que me dijiste tú a mí. Que luches por tus sueños y que te alejes de los de la cruz. Ya, pero... No es fácil olvidarse de 30 años de convivencia con tu padre. Y tampoco sé siquiera. Oye, cariño, este... También es guapo. Mi mamá, ya he quedado con Alex, o sea... ¿Cómo estás? Eh, bien. Me encuentro mucho mejor. ¿Y Lucía? ¿Ya se ha ido? Sí, acaba de irse hace un rato. ¿No habéis parado de reirnos en toda la tarde? ¿Lo sabéis? Nada, que estábamos viendo unos vídeos chorras de esos de internet. ¿Y no crees que te vendría mejor descansar? Llevo toda la tarde sin fiebre. Estoy en la cama, no estoy haciendo vida normal. Es importante que duermas todo lo que puedas. Ya. ¿Puedo ir al cuarto de baño? Gracias. Noa, ¿te puedo pedir un favor? Dime. Mañana tengo que ir a la oficina. ¿Podrías quedarte pendiente de tu madre? Claro, ¿por la mañana? Por la mañana seguro. Luego no sé cuánto tiempo más. Depende de cuándo el jefe pueda hacerme un hueco. Mi intención es venir a comer, pero no sé si nos reuniremos por la mañana o por la tarde. Vale, pues le pediré el día libre a Lorena. De todas formas, estaré pendiente del móvil. Cualquier cosa que surja me llamas. Sí, sí, tranquilo. Si ya has visto que hoy estaba mejor. Bueno, pues ya que es. Gracias. Hola, Maite. Hola. Veo que ya te has sentado. ¿Te va bien esa misa o prefieres otra? ¿No son todas iguales? Sí, sí, sí. Bueno, que me alegro mucho que hayas venido. Porque esta mañana no he sido muy fina. Perdona, ¿eh? Pero vas a quedarte ahí mucho rato, lo digo, porque me da una tortícolis de tanto mirar para arriba. Pues lo siento mucho por lo que ha ocurrido. Ya, ya te había entendido. He estado varias veces en Italia. Y he probado más de un canon law. Aunque a ti te parezca que solo conozco los de la sección de congelados del súper. Lo siento. No sé qué me ha pasado esta mañana. Bueno, también es verdad que yo tampoco puse mucho a mi parte. No, tú estabas en tu derecho de quejarte. Si algo no te gustaba, soy yo que no debía perder los papeles. Así que espero que podrás perdonarme. Ah, pero a ver, ¿la disculpa no viene acompañada en la invitación a cenar o...? Sí, 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 claro. Es broma. Ah. Acepto tus disculpas. No, no, pero si quieres quedarte a cenar, por favor. Además, te permito echarle sirope de chocolate donde quieras. Sobre los cannoli, la pasta, la pizza... Hombre, perdona, pero es que los cannoli estaban bastante secos. Me voy a callar. Bueno, que... La verdad es que yo... No estoy pasando por mi mejor momento. Me he separado hace poco y... Ha sido muy duro, la verdad. Sé que no es una excusa, pero... No. No es excusa, no. Ya. Es una muy buena excusa. Sé el infierno que es pasar por una separación. He vivido más de una en primera persona. Y bueno, también reconozco que... Igual me pasó un poco. Los cannoli estaban ricos. Y el restaurante me parece bueno. Mira, voy a borrar la reseña. Y voy a hacer otra nueva. Siempre y cuando... Me guste lo que me pongas. Seguro. Seguro que te va a gustar. Bueno, en este caso... Deberíamos volver a empezar, ¿no? Vale. Hola. Hola. Soy Maite. Ah, hola. Encantada. Y yo. Bueno, hasta mañana. Pero no te quedas a cenar. No. Vengo mañana mejor después de trabajar. De las dos o las tres si te parece bien. Sí, sí, cuando quieras. Adiós, guapo. Adiós. Bueno, vamos a ver. ¿Quién tiene hambre? Que voy a hacer la cena. Yo, te ayudo. Ah, bien. O bueno, no quiero vacilar, pero... Soy muy buena cocinera. A David le encantan las croquetas. Genial, pues croquetas. Sí, sí. La masa queda mejor si se deja reposar durante un día. Aunque se puede meter en el congelador y es lo mismo. Pues claro, vamos a hacer eso. Aunque creo que es mejor que las haga yo. Que para eso... Jorge me enseñó. Ya, cariño. Pero todavía no hemos probado las de Carla. A lo mejor están muy ricas. ¿De qué las haces? Pues no sé. De lo que haya. De jamón. De pollo. Pues mira, tenemos las dos cosas. Pues de lo que prefieras. A mí me gustan más de jamón. De jamón. Pues de jamón. ¿Y cómo haces la bechamel? Bueno, pues mezclo la harina, la mantequilla, la leche. ¿Rápido o despacio? Pues rápido, no sé. A buen ritmo. La bechamel es fundamental para que las croquetas queden perfectas. Hay que mezclarlo todo despacio hasta que la masa quede fina y homogénea. ¿Has hecho todo esto de memoria? Sí, es del libro de Jorge. Se lo ha estudiado. Cariño, ¿no te parece si le damos una oportunidad a Carla? ¿Eh? Vale. Vale. ¿Y qué haces? Separar la mantequilla para la bechamel. ¿Con una cuchara metálica? La bechamel se hace con una cuchara de madera. O con varillas. ¿Tienes? Sí. Y hay que echar primero la mantequilla. Mira. Hay muchas formas de hacer las cosas. Y si siempre las haces de la misma forma, luego no te sorprendes. No descubres nada nuevo. Y es mucho mejor estar relajado a veces. Eso dicen los terapeutas. Pero estar relajado no es algo que uno controle conscientemente. Es como si le dices a alguien que está asustado que no lo esté. No sirve de nada. Hay que desarrollar estrategias. ¿Y si la estrategia es que miras cómo lo hago sin opinar y luego las pruebas y me dices? Vale. Leches a mí no. Tiene que ser entera. Es fundamental. Bueno, vale. Vamos a ver. David, coge el libro. Vete a tus cosas que nosotras terminamos. ¿Vale? No te preocupes. Bueno, pues perdón por querer hacer las cosas bien. Nada. Perdóname que tendría que haber tenido un poquito más de tacto. Lo siento, pero ya le encontraré el punto. Él insistió. Mira que yo no lo tenía claro, pero insistió porque decía que molasa. ¿Él dijo eso de mí? Sí. Ya ves que no ha funcionado tampoco. No sé, yo creo que nos hemos equivocado, Carla. ¿Te arrepientes de que esté aquí? No, lo que pasa es que me da miedo lo que pueda pasar y... Venga, no exágenes. Mira, últimamente todo lo que me puede salir mal, me sale mal. Bueno, pues entonces ya ha llegado el momento en que todo esto cambie. Así que tú dame tiempo, ya verás como en un par de días yo me lo gano. Te lo juro. Vale. Adela. Jesús, lo que te he dicho antes... Tenías razón. Pero escúchame un momento. No, no, escúchame tú a mí. No tienes por qué disculparte. Ya lo has dicho antes. Lo he hecho, hecho está. Y yo sé que no puedo cambiar muchas cosas. Sí, pero lo que has hecho por recarte... No, eso es una pequeña parte. Lo que te quiero decir de corazón es que lo siento muchísimo. Es verdad que... Que Elías lo ha aprendido todo de mí. Y me siento responsable de lo que ha pasado. Ya, pero Elías me ha sido infiel y tú no. No, mujer, eso es cosa suya. Lo que no me puedo perdonar es que haya puesto el nombre de su hijo en esa cuenta. Germán es el único de la cruz que todavía estaba limpio y ahora Elías lo ha usado para salvar su pellejo y eso lo ha aprendido de mí. Germán es mejor que nosotros. De verdad, no sabes lo que siento, lo que os hemos hecho y lo que estás sufriendo. Yo también lo siento, Jesús. De verdad, perdóname por todo lo que te he dicho. Si no me lo hubieses dicho, no habría sido consciente de lo que os está haciendo Elías. Y se apagó una luz en la ciudad Y una sombra en sus viejos pasillos